Irónico. La dictadura orteguista honra como un héroe a Cristian Cadenas, afirmando que dio su vida por el Kun de León, siendo el mismo asesinado por paramilitares enviados por la misma dictadura en las protestas cívicas del año 2018. A seis años del ataque perpetrado por paramilitares enviados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, donde resultó asesinado el estudiante Cristian Cadenas, la dictadura ha enviado a instalar un busto en honor al estudiante. Cabe destacar que la dictadura orteguista acusó a Bayron Estrada y Nairobi Olivas por el incendio del Kun y el asesinato del estudiante. Ante esto, el excarcelado político Bayron Estrada expresó a Darío Medios Internacional lo siguiente. Claramente la dictadura ha tratado de manipular los hechos y acontecimientos y un bulto no refleja como tal la devolución de los derechos académicos, de los derechos a la libertad de expresión, los derechos a la libertad de cátedra y mucho menos los derechos estudiantiles. En referencia a lo que pasó ayer, pues un acto de fachatez de parte de la dictadura. Recordemos que la UNAM León está coartada por el Frente Sandinista. Se han violentado derechos estudiantiles, ¿no? Y además, en referencia a todos los hechos de Cristian Emilio Cadenas, pues yo lamento la muerte de Cristian Emilio Cadenas. Se comprobó y se fundamentó. Además, se nos llevó a un juicio injusto, un encarcelamiento injusto. Fueron kilométricos. Juicios que empezaban de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, 9 de la noche. Eran actos inhumanos. Ahí se nos difamó, ahí se nos levantaron falsos, ahí se nos maltrató, ahí se vieron pasar decenas de personas como testigos, pero nunca hubieron pruebas físicas, biológicas, ni mucho menos pruebas de imágenes fotográficas que pudieran dar con los hechos a los cuales se nos estaba acusando. Todo eso fue falso. No hubo, después de todas las acusaciones, después de toda la presencia de esos testigos falsos, nunca hubo una resolución sobre ese caso. Lamentablemente, nunca se pudo saber quién había sido quien asesinó a Cristian Emilio Cadenas. Nosotros, en mi caso, yo estuve casi 10 meses en prisión por ese hecho y nunca se me comprobó alguna relación con ese hecho que yo lo había cometido. Mi lucha va a ser siempre una lucha de ese grito de Mariano Feio Gil, a la libertad por la universidad.